La Feria Nacional del Maíz para los Alapense es una de las fiestas más grandes del año que ya es una tradición. Aquí es donde se muestra la cultura, la tradición, el entretenimiento, turismo y la propia gastronomía de este multipueblo con lo diverso y rico derivado a base de maíz. Cada vez que se acerca la fecha para celebrar esta parranda del maíz, los productores y productoras se preparan para que los visitantes y los locales podamos degustar de una inmensa variedad de bebidas y comida, todos hechos a base del oro blanco. El señor Francisco Córdoba es uno de los que se prepara con anticipación antes de la llegada de la Feria Nacional del Maíz, desde el segundo año que decidió participar ha obtenido siempre el primer lugar con la mejor cususa. La cususa es una de las bebidas que más se consume en la Feria Nacional del Maíz que los resultados y sus efectos son palpables. A unos 4 kilómetros de la ciudad de Jalapa se encuentra la finca San Antonio. Desde aquí se fabrica la mejor cususa ganadora del primer lugar por más de 6 años consecutivos. El señor Córdoba hoy nos enseñará el proceso para que esta bebida sea tan apetitosa y con buenos efectos. Yo soy puro jalapeño y me gusta el tamal, la rojía y el ferverde que la montuca y el atol, la rojía y el maxinella, la chicha y el pozol. Y para que más te duela mi cumbita de pinón, no se me ponga envidioso por la cumbia de pinón. A ver Mario, ¿qué pasó mi hermano? Date una rastrojadita de lo que no dijiste, muchachos. Te voy a decir algo hombre, pero coge de dimensión. El indio viejo y el fino seco hizo el chilote con el marco torre, las enchiladas y las quesadillas y los gollos con el mazapán. Y la cumbuta de doña Lucinda, la chicha duja de don Polón. El cordobés en sus dos presentaciones ha traspasado las fronteras de nuestro país por su cualidad insuperable, que a los turistas y adoradores del dios Baco les encanta. Para producir este suculento licor a base de maíz no se necesita tener equipo sofisticado y el proceso es simple. La cumbuta de doña Lucinda, la chicha duja de don Polón. La cumbuta de doña Lucinda, la chicha duja de don Polón. La feria del maíz es más que una tradición para los jalapeños. Cada año se añaden nuevos componentes que le dan su propia originalidad, convirtiéndola en la mejor feria de todas las ferias de Nicaragua. La cumbuta de doña Lucinda, la chicha duja de don Polón.